Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero siempre lo dejamos con una sonrisa en el rostro. La siniestra broma de la que fueron víctimas varias personas en un elevador en Brasil. Muy quitados de la pena, se suben al elevador, se apaga la luz, empieza a fallar el elevador y de verdad, créanme que esta broma, muy pesada, eh. Si a usted le pasa, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!